Gracias por continuar con nosotros y en Profundizarse estaremos hablando sobre la importancia de formarse en tema de RSE para emprendimientos y para ello me acompañan dos expertas, ella es Lielis Torres quien es doblemente titulada, una es en Administración de Empresa y la otra es en Responsabilidad Social Empresarial y tiene un emprendimiento llamado Vida Socialmente Responsable, también me acompaña Valeria Vega quien es máster en Responsabilidad Social Empresarial y también ella promueve el crédito responsable, bienvenidas a ambas, vamos a empezar hablando sobre qué significa la Responsabilidad Social Empresarial y tal vez nos hablas un poquito sobre esto para poder comprender sobre todo para aquellos negocios que están iniciando o aquellos jóvenes emprendedores La Responsabilidad Social desde mi punto de vista es un modelo de hacer negocios, una nueva forma de construir de manera sostenible toda la estrategia o la calidad que querrás montar en tu empresa, yo considero que Responsabilidad Social es una forma de ser coherente y de responder ante el desarrollo sostenible de la comunidad en la que estás ejecutando tus actividades comerciales o el negocio que estás desarrollando Es decir, soy de la opinión, por ejemplo, que desde mi pyme, como nosotras por ejemplo, yo estoy emprendiendo desde ahí tengo que empezar a gestionarme a nivel interno aplicando la sostenibilidad para pensar a largo plazo sin dañar el recurso que a futuro van a tener mis generaciones, pero con un modelo de gestión, ¿cuál es este modelo de gestión? La Responsabilidad Social. Qué bonito, hay veces que se confunde la Responsabilidad Social Empresarial con la filantropía que pasa mucho en las empresas, ¿verdad? Es totalmente de acuerdo. Ok, vamos a hablar un poquito, Valeria, tal vez si hablamos un poco sobre la importancia, ¿verdad? ¿Por qué es importante formarse en temas de RSE antes de iniciar un negocio o emprendimiento, verdad? Incluso, ¿de qué manera es valor agregado para la empresa a la cual trabajo o trabajan? Empiezo con la importancia de educarse en responsabilidad social. Pues realmente cuando me dieron la oportunidad de estudiar el máster, obviamente el desarrollo profesional que te da, el que en este tema tan importante que ahora antes era una moda, ahora no, ahora es algo que intrínsecamente todas las empresas deben de tener en sus modelos de gestión, en sus modelos empresariales. Y el formarse en esto, pues te vuelve un mejor profesional a entender mejor no solamente el ámbito laboral, sino también un poco del medio ambiente, un poco de la parte laboral, la parte de, por ejemplo, las prácticas responsables que uno debe tener cuando trabaja con personas, cuando trabaja con desechos, por ejemplo. Entonces, sí es súper importante, yo creo que me ha dado muchos elementos para el día. Nosotros trabajamos con la micro, pequeña y mediana empresa, más con la micro y pequeña. Entonces, obviamente el hecho de que nosotros en nuestra estructura tengamos implementado un modelo de gestión responsable, pues esto se transmite a la siguiente cadena, que es justamente el otorgamiento del crédito. Si nosotros otorgamos un crédito responsable, entonces el empresario o el microempresario, pues toma responsable su crédito y también lo gestiona de manera adecuada. Entonces, nosotros quisimos complementar nuestro programa con el programa de educación financiera. Aparte de otorgarle un crédito, bueno, yo le doy educación financiera para que él pueda utilizar correctamente su préstamo y invertirlo en su negocio o en cosa adecuada. Entonces, el que podamos también o en una próxima fase nosotros podamos venir y educarlos en responsabilidad social. Por ejemplo, nosotros queremos y tenemos como planes de este año el poderles enseñar cómo se hace un código de ética, por ejemplo. Cómo podemos formalizarlo en cosas o en riesgos ambientales que ellos pueden tener tan simple como que en su empresa no deben botar basura o qué deben hacer con sus desechos. Cosas así, simples, en el día a día de ellos que sí van a ser de utilidad para que ellos también, su pequeña o microempresa, pues sea responsable. ¿Cómo han visto ustedes o han valorado esta enseñanza o esta implementación? ¿Cómo se han visto esos logros, verdad, que ustedes han alcanzado o lo que ustedes están implementando con este crédito responsable? Pues la verdad que el mayor logro que ahorita tenemos es que nos acabamos de certificar con Smart Campaign, que es un movimiento internacional, justamente de la industria de microfinanzas, que promueve prácticas responsables desde la gobernabilidad, el otorgamiento del crédito hasta la cobranza que debe ser responsable. Porque aunque la persona esté en situación complicada o afectada, entonces podemos, pero con una prudencia de manera responsable y de manera ética, cobrarle bajo los principios que establece este Smart Campaign. Ok. Lielis, ¿qué beneficios trae, verdad, poder formarse en temas de RSE de acuerdo a tu experiencia? Fíjate que en particular fui por más de 10 años proyectista, manejaba, coordinaba, formulaba proyectos de inversión y de negocios en temas ligados incluso a los beneficiarios como el gobierno o organismos internacionales. Y luego la vida me dio la oportunidad de tener acceso a esta preparación, a este máster en responsabilidad social, financiado por el gobierno de los Países Bajos e ICO Cooperación en coordinación con UAM. Y fue un cambio radical de mi perspectiva de vida. Es decir, te hablo de venir de generar, formular proyectos, incluso sociales o de inversión, a darle un vuelco total a esa proyección y gestionar capital hacia un tercero beneficiario, hacia una comunidad beneficiada. Es decir, te da un enfoque totalmente diferente a tener las herramientas correctas para realmente tomar decisiones o apostar a proyectos con un enfoque más holístico y más sostenible. Usualmente, en esta vía en la que estoy yo, por ejemplo, con vida socialmente responsable, la consultora tiene dos enfoques. Un enfoque empresarial, que es ante el acompañamiento de este sistema de modelos y aplicación de modelos de gestión para las empresas. Puede ser una micro, puede ser una pequeña, puede ser una mediana o una grana o corporativa a nivel internacional. Eso es irrelevante el tamaño que tenga. Sin embargo, soy de la opinión y fue al momento de construir la firma que había que definir alcances y objetivos y surgió esta área donde conectas con el individuo. Eso me parece que no habrán empresas responsables si no hay agentes de cambio dentro de las empresas. Imagínate que Valeria fue, se capacitó, ahora está implementando y ha logrado certificar al negocio en donde trabaja. De la misma manera, Vida Socialmente Responsable apoya a otros negocios para lograr esos objetivos. ¿Qué valor agregado se le da esto al negocio? ¿Lo que es la responsabilidad social empresarial o al producto que se le ofrece a los consumidores? Fíjate que es súper interesante esa pregunta porque la gente no le sabe dar valor a la responsabilidad social y le restan porque piensan que no genera económicamente. Y fíjate que es un gasto. Y es un gasto. Y lo consideran un gasto. Sí, eso. Y te voy a cambiar la visión. O sea, cuando vos hablas de temas de sostenibilidad y aplicas la sostenibilidad en temas, o en cualquiera de los tres ejes, ambiental, social o económico, vos te das cuenta que a través del modelo de responsabilidad social que implementé, en dependencia del giro de negocio que tenga tu empresa, vas a ir logrando disminuir costos, uno, sobre todo con el material de oficina, con el impacto que generás, con la utilidad de los residuos, con la venta incluso hoy por hoy de lo que es papel, plástico, vidrio. O sea, hay una remuneración. Sí. Pero además, hay también en temas de sostenibilidad, programas de innovación empresarial que se promueven a través de responsabilidad social. Y entonces vos gestionas a tu colaborador y resulta que hay campañas súper fuertes a nivel interno para ahorro de energía, para ahorro de agua, de papel. Yo apostaba muchísimo al emprendimiento. Inclusive mi tema del máster fue un tema de emprendimiento. El poder apoyar a personas que estén emprendiendo nuevos negocios. Actualmente, la empresa en la que yo trabajo, pues el requisito mínimo es un año. Pero sí quisiera en un futuro, pues, que pudiéramos trabajar con esos emprendimientos. Y obviamente, esto de cara a responsabilidad social, es pensar en un negocio que desde inicio, inicie con este estilo de gestión que tenemos o los que, o como decía Elielly, la parte de la definición de responsabilidad social, que justamente es un modelo de gestión. Y qué bonito sería que desde inicio comenzaran de esta manera. Y, por ejemplo, nosotros en la oficina, claro que estas prácticas vienen a promover un montón a un ambiente agradable, a un ambiente en el que vos sentís que laboralmente trabajás sano y trabajás muy bien. Entonces, sí viene a aportar muchísimo esto en la oficina y obviamente en cada uno de los aspectos, en el ambiental, económico. Inclusive, yo trabajaba, o yo trabajo mucho con proyectos de rentabilidad. O sea, yo trabajo con proyectos que tienen, obviamente, un presupuesto, una ejecución, un cronograma. Pero poderle ver, que nos lo enseñaron en la maestría justamente, el retorno que tiene un proyecto de inversión social, eso nunca lo había sacado. Y lo aprendí en la maestría. Cómo un proyecto de responsabilidad social tiene un retorno económico para la institución. Ok, vamos a hablar sobre otro aspecto muy importante y es cómo crear una estrategia de apoyo al emprendimiento, sobre todo para aquellas personas que están pensando en crear un nuevo modelo de negocio. Mira, de manera primaria, te puedo, viendo a grandes rasgos, considero que ninguna estrategia se construye sola. Uno, tenés que identificar quiénes son tus stakeholders o tus actores clave. En este caso, me parece fantástico tener a Valeria en equipo, porque obviamente tenés a una microfinanciera, o sea, una representación de una microfinanciera. Habrá que considerar instituciones del Estado que trabajan con la promoción del emprendimiento. Habrá que conectar con espacios de co-working. Habrá que tomar en consideración esos organismos internacionales que están promoviendo el dar fondos para la estimulación en temas del emprendimiento. Y una vez ahí, darte cuenta también cuáles son los rubros de emprendimiento a los que vas a perseguir. Por ejemplo, nuestro país tiene muchísima bonanza y muchísima cultural, muchísimos recursos naturales, muchísimo talento artesanal o manufactura. Me parece que podría ser súper interesante conectar y atraer emprendimiento. Y te voy a hablar de otro tema que va ligado al emprendimiento y que no lo tomamos en consideración y es muy común. ¿Cuánta gente migra en busca de mejores oportunidades y regresa a su país, sea el migrante retornado, y no tiene oportunidad y decide emprender y tampoco tiene nadie que lo aloje, que le dile la información, que le abra un espacio de diálogo en donde pueda sentirse en casa? Esa podría ser también, imagínate. Qué bonito. Ya te monté. Está bonito. Bueno, Lielis y también Valeria, fue un gusto haberle compartido con ustedes esta información. Ojalá, la verdad, que en otra edición podamos ampliar este tema tan importante para todos los emprendedores, cómo formarse en temas de RSE, ¿verdad? Creo que todavía nos hizo falta mucho tiempo para poder terminar esta conversación. Creo que sí. Bueno, pues, gracias. Bueno, pues, entonces, hasta en otra ocasión. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, los invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a un corte como este, pero ya volvemos con más acá en Responsabilizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!